Pero, hermanos, pues ya algunos de ustedes ya han mirado lo que le pasó al siervo Job, ¿verdad? Y estuvimos leyéndolo la semana pasada, hermanos, y tristemente, hermanos, pues a él le tocó la bolita de los que tenía que caer en el sufrimiento, y es al que escogió también el enemigo para abatirlo y para mapear con él. Entonces, al siervo Job es al que le tocó. Y vamos a leer un poquito, hermanos, para que entendamos del mensaje, ¿verdad? Y allí vamos a ir a Job y vamos a leer una vez más, hermanos, del 1 al 10, para mirar, hermanos, cómo este enemigo no anda jugando, hermanos. Ese está más listo que un cerillo, ¿eh? Así es de que, vamos a leer, hermanos, dice allí en Job 2, del 1 al 10, hermanos, dice la Biblia así, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitas contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pues podemos, hermanos, podemos mirar el sufrimiento, ¿verdad? Estos sufrimientos, hermanos, son causa de lo que hay en un vivir. Nosotros, hermanos, muchas veces nos hemos cansado de cuando estamos haciendo algo para nuestro Dios. Y hay veces que tenemos peticiones, hermanos, donde no hay una respuesta. Pero, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Ya nosotros, hermanos, ya somos hijos de Dios. Nosotros ya vamos a pasar a la presencia con Él un día. Esto es lo principal de todo. Lo demás, verdaderamente, hermanos, de los sufrimientos y de todo lo que pase a nuestro alrededor deberíamos de estar tan metidos en eso. Sino que lo que debería estar realmente centrado y bien pegado a nuestra conciencia es que nosotros, hermanos, ya no vamos a tener un sufrimiento. Como lo van a tener muchos que no quieran recibir a Cristo. Entonces, el enfoque de todo esto, hermanos, es en eso. En que nosotros nos enfoquemos en que va a haber sufrimientos, va a haber tristezas. Vamos a pasar por dificultades. Pero todo esto, hermanos, es parte de este vivir. Es parte de la vida que vamos a tener en este mundo. Porque recuerda, hermanos, que estamos en un mundo pecador, vulgar y embustero. Y que aquí estamos, hermanos. Y los ataques van a estar siempre allí. Pero sí, hermanos, de todos modos, Cristo Jesús nos dice que Él siempre está listo para hacernos la carga más fácil. Por eso es importante también que nosotros estemos, hermanos, siempre centrados en la oración, centrados en las cosas de Dios. Para que Dios, hermanos, Él nos ayude y nos haga más liviana esa carga que a veces cae sobre nosotros. Aquí, hermanos, el enemigo pone trabas de diferentes formas. Y así, hermanos, nos las pone a nosotros también. El enemigo, hermanos, Él lo que quiere es vernos destruidos, vernos derrotados. Entonces, a veces tenemos que llegar a un punto, hermanos, donde realmente ya Dios usa a veces ciertas cosas que nos pasen, hermanos, cuando todavía no estamos en los caminos de Dios. Como una de las cosas que a mí me pasó, hermanos, eso fue un impulso para que yo me acercara a las cosas de Dios. Fue el que, en una de las tomadas que yo tuve fue tan tremenda, hermanos, que yo salí de mi casa como a las dos, a las doce, una de la mañana, y no más me acuerdo, hermanos, cuando yo salí del driveway de mi casa y cuando salí hacia la calle principal. Cuando salí a la calle principal de allí no me acuerdo de nada, hermanos. Yo, a otro día, cuando estaba en la cárcel, hermanos, cuando miré el reporte y que yo estaba en el centro de Los Ángeles, estando como a veinte, treinta minutos de la casa, yo veo en el reporte que yo estaba en el centro de Los Ángeles, hermanos, que es donde ellos me pararon, la policía. Y yo me, se me vino a mi mente tantas cosas, hermanos, diciendo, pero, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo pude yo ir a dar allí, hermanos, sin, sin este, haber chocado a alguien, sin haber hecho un accidente grande, haber matado a personas o algo de eso que hubiera pasado? Entonces, hermanos, yo me recordaba ahí en la cárcel y ya tenía, ya había visitado la cárcel antes, pero ya eran muchos años los que habían pasado cuando yo, y era por lo mismo, hermanos, por andar manejando tomado. Y esa vez ya tenía muchos años que yo había caído a la cárcel, todavía, cuando yo había caído a la cárcel, no tenía a mi familia, a mis hijos, y ahora, imagínense ustedes, era algo muy diferente. Cuando uno está solo, pues, dice uno, ¿qué importa? No, no, no me interesa. Ahorita estoy aquí, mañana salgo y sigo en las mismas. Pero ese día, hermanos, ya, cuando ya me agarraron y empezó a entrar en mi mente todo esto, cómo es que yo había ido a caer allí, a esas calles donde estaba. Y, sin embargo, los policías pusieron el reporte que me habían parado porque me pasé unas luces en rojo. Y digo yo, ¡ah, qué tristeza, hermanos! Es que el enemigo, así es, el abate con uno, hermanos. El abate con uno y es triste lo que pasa a veces a nuestros alrededores, pero eso nos ayuda a que nosotros, hermanos, empecemos a tomar diferentes formas de pensar. Yo desde ese entonces, hermanos, yo empecé a meter en mi mente y decir, ¿pero qué es lo que yo ando haciendo? Aunque era por unas, tal vez unas 24 horas lo que estaba yo allí, pero era ya el sufrimiento, hermanos, de que, ¿qué es lo que yo andaba haciendo? Arriesgándome a perder la vida o a matar a otras personas y dejar yo a mi familia, hermanos, a mis niños chiquitos allí, a mi esposa. Y yo empecé a, en ese momento, a decirle a mi ser rey, tienes que hacer un cambio en tu vida. Tú no puedes seguir así. Y eso fue algo, hermanos, que empujó mucho a que yo hiciera cambios en mi vida. Después me invitaron allí unos hermanos que, que ellos se iban a una iglesia y mi esposa, pues, era muy amigo, amiga de la esposa del hermano y ya, pues, ella la invitó y ya me dijo, vamos, dice. Pero la mera verdad, hermanos, no, no quiso Dios que yo recibiera a Cristo allí en ese momento. Porque era una de las iglesias donde andaban bailando y saltando y rápidamente vino a mi mente, no, si me voy a salir de andar saltando allá en el mundo y venir a saltar aquí, pues mejor sigo igual. Sí, porque andaba un, me acuerdo muy mucho de esos momentos, hermanos, que andaba un, un charro allí, andaba de sombrero y de mezclilla y su camisa vaquera y todo y bailaba como de aquí allá a la puerta. Se iba, brinqui, brinqui y traían un aguasaje allí, hermanos, que, dije yo, esto no es, no es para mí. No me gustó ni nada. Y hasta eso el pastor a través dijo allí, dijo, no, dijo que estos, no, no abren su corazón para que el espíritu entre dentro de ellos y están muertos en vida y todo. Yo dije, está bien. Pero esa vez, hermanos, yo me salí de allí y ya de allí, duré un tiempo, hermanos, que todavía yo estaba en, volví a regresar a la tomadera, pero ya no era igual, ya era un pensamiento muy diferente, que fue cuando ya yo empecé a hacer cambios en mi vida y que era que ya mi esposa ya tenía como tres o cuatro meses, hermanos, ya en una iglesia bautista fundamental. Ella ya estaba allí. Ya ella ya la habían ganado para Cristo y ella ya estaba allí y ya estaban orando por mí, hermanos. Eso era lo que al último vino a caer en mi ser. Cuando yo ya recibía a Cristo, me vino dolbado a mi mente. Todo esto era porque mi esposa y toda la iglesia, hermanos, estaban orando por mí para que yo fuera a la iglesia. Entonces, hermanos, todas estas cosas que les digo, los sufrimientos son para que nosotros entendamos, hermanos, que debemos de hacer cambios muchas veces en nuestra vida. A veces nosotros queremos vivir de una forma agradable a nosotros, pero no agradable a nuestro Dios. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos cambios en nuestras vidas, tenemos que ceder, humillarnos. Porque recuerde que nosotros venimos con una tremenda soberbia. Somos muy soberbios, somos muy duros de corazón. Traemos todo eso metido dentro de nosotros. Y eso es de nacimiento, hermanos. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hermanos, si empezamos a ceder a lo que Dios quiere de nosotros para Él, entonces venimos a hacer un cambio en nuestras vidas y venimos a soltarnos, hermanos. El Espíritu Santo nos va quebrando, nos va quebrando, nos va quitando toda esa basura que traemos, toda esa dureza, hermanos, que traemos, y Él nos va limpiando poco a poco. Pero si es que nosotros cedemos a lo que Él quiere. Si nosotros, hermanos, no queremos, si no depende de nosotros, todo el tiempo nosotros vamos a estar, hermanos, allí donde estamos. Y nada va a estar pasando, nada va a estar pasando a nuestro alrededor, porque la culpa no es de Dios, sino que la culpa es de nosotros. Porque nosotros no queremos hacer el cambio. Entonces, hermanos, muchas cosas hay en el caminar con nuestro Dios, pero sí que nosotros verdaderamente tenemos que aprender que ya no somos los mismos, que nosotros ya hemos cambiado, que nosotros ya somos, como dice la Biblia, nuevas criaturas en Cristo. Entonces, hagan de cuenta, hermanos, que empezamos a nacer otra vez de nuevo, que somos unos bebitos, y empezamos a crecer, pero ya en una vida diferente. Antes vivimos, nacimos, vivimos esa vida mundana, y así crecimos, rebeldes de todo. Pero ahora, por eso, cuando recibimos a Cristo, nos dice que somos nuevas criaturas, porque venimos a empezar una nueva vida, pero ya no en el mundo, sino que en la vida de Cristo. Y ahí crecemos, ahí vamos creciendo poco a poquito, poco a poquito, hermanos, dice que hasta que lleguemos a la perfección. La perfección, ¿cómo se llega allá, hermanos? Pues haciendo todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Es de la única forma que podemos llegar a la perfección. Porque si nos estancamos en un solo lugar, y ahí vamos a estar, el yo, el yo, el yo, el yo. Tú, Dios, poquito, cuando yo pueda, cuando yo quiera, pero mientras el yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, yo voy a hacer esto otro, y ahí vamos a estar. Es lo mismo que yo, hermanos. Yo, yo estaba en, en Los Ángeles, yo estaba en una iglesia, agarré mis dos, tres ministerios, y dije, con esto, ministerios es más que suficiente. Pero Dios me seguía diciendo, no, esto no es el caminar conmigo. El caminar conmigo, me dijo, es que cada día vayas abriendo camino, que cada día vayas creciendo, para que un día llegues a la perfección. Pero es, si nosotros cedemos, hermanos. Yo no creo que, que alguno de ustedes, hermanos, sea tan duro como yo fui, y tan soberbio. Y todavía tengo mucho, hermanos. Yo creo que no, no ha llegado a la mitad. Me falta mucho todavía. Hay tantas cosas, hermanos, que, que ahí están metidas. Y no las puedo sacar, no las puedo sacar, porque, no, 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 no. De una forma u otra, hermanos, ahí, ahí se quedan. Pero sí, sigo trabajando en eso. Sigo pidiéndole a Dios, que me, que me ayude, que me ayude, porque esa, esa todavía, hermanos, hay soberbia en mí. Y falta que me humille más ante mi Dios. Hermanos, yo he hablado de grandes reyes, que, como ellos se, se han humillado ante, ante nuestro Dios, hermanos, cuando ellos no tenían la necesidad. Porque eran archimillonarios, eran, tenían demasiado dinero. pero, sin embargo, hermanos, ellos entendieron, que, el dinero, y todo lo que hay en este mundo, jamás, iban a tener ellos una vida, como la tuvieron con, con Dios. Por eso, ellos, hermanos, entendieron, tenían todo, y, y la gente de su alrededor, podía mirar, como un rey, se puede estar revolcando entre la ceniza, para, humillarse ante un Dios. Esa era la humillación, de la gente soberbia, que había a su alrededor. Pero, este, estos reyes, entendieron, hermanos, que, ellos sin Dios, no eran nadie. Y por eso, se humillaron, por eso, rasgaban sus vestidos, y humillaban ante él. Y, y le decían, mi Dios, perdónanos, porque te hemos fallado. Tenemos al, al rey David. ¿Cómo cayó en el pecado, del adulterio, hermanos? Él, él, estando tan apegado, con Dios, hermanos, era, eh, un hijo, querido, queridísimo, por su Dios. Pero, fíjese, en dónde vino a caer, hermanos. En el adulterio, en lo peor de lo peor. Y allí cayó él, y allí quedó, hermanos. Porque, él murió con eso, hermanos, y jamás se le quitó. Porque, sabía, que había hecho un gran daño. Porque, él había, desobedecido, a su padre, a nuestro Dios. Y así le fue, hermanos, así le fue. Porque, él, un día, hermanos, no quiso seguir, los consejos de su padre, que es nuestro Dios. Y así estamos nosotros, hermanos. Él, el Dios de ellos, es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado, él ahí está. Para que nosotros, hermanos, también hagamos cambios en nuestra vida. De nosotros, hermanos, depende, cómo, nos afecta el sufrimiento. puede ser útil o dañino a nuestra vida espiritual. Depende de nosotros, cómo lo tomemos. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, que nos van a enseñar, qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a ver lo que es útil, y vamos a ver lo que es dañino. Número uno, hermanos, lo útil, es cuando nosotros, volvemos a Dios, para recibir, resistencia. Cuando nosotros regresamos a Dios, hermanos, y le pedimos que nosotros, hermanos, necesitamos de él. Él no necesita de nosotros, hermanos. Cuando nosotros regresamos a nuestro Dios, y le decimos nosotros, mi Dios, yo te necesito. Yo sin ti, yo no soy nada. Yo quiero, mi Dios, que tú dirijas mi vida, que tú seas, el dueño y señor de mi vida, de todo lo que yo haga. Y también tenemos, en contra, hermanos, que es el daño. Dice que nos, nos endurecemos y rechazamos a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que rechazamos a Dios en muchas formas. Hay tantas cosas, hermanos, en nuestra vida, que nosotros rechazamos a Dios. y esa es una de las cosas que nos daña en nuestro caminar cristiano. como una de ellas, le voy a poner una prueba solamente. El, vente a trabajar el sábado, o vente a trabajar el domingo, te voy a pagar el triple. Allí está una de las primeras que, hermanos, si le escarba a usted, a su propia forma, le escarba y usted va a sacar miles de formas de esas, igual que esas. Pero esta es una de las que yo le estoy dando, de que su patrón le dice, quédate el domingo, mira, te voy a pagar el triple, ganas, te estoy pagando 300 dólares, te voy a dar mil dólares, ganas 300 pesos diarios, te voy a dar mil pesos, y vienes y me trabajas el domingo. Y usted dice, wow, nunca había agarrado en un día tanto dinero así. Vengo. Y usted le está diciendo a Dios, mi Dios, por favor, hazte a un lado, que yo tengo que hacer algo. Esa es una de las formas, hermanos, que nosotros despreciamos a nuestro Dios. Porque lo estamos poniendo a un lado, en vez de ponerlo a él primeramente, y que esto, hermanos, que esto lo tomáramos como un insulto de nuestro patrón. El decirle, ¿sabes qué? Para la otra que me exijas trabajo, un día domingo, que yo se lo tengo que llevar a mi Dios, me voy a ir de tu trabajo y te lo voy a dejar aventado. Hermanos, ¿qué orgulloso estaría nuestro Dios ese día que nosotros pudiéramos decir eso? Porque Dios, hermanos, estaría orgulloso diciendo, gracias, hijo, porque tú vas a tener algo mejor que esto que tú estás aventando ahorita a la basura. No vas a tener eso, no vas a estar ganándote lo que te está poniendo, tú vas a ganar mucho más, porque me estás poniendo a mí en primer lugar. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros ponemos a nuestro Dios en alto. nos va en todo muy bien. ¿Por qué? Porque le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero, de otra forma, se la estamos dando a nuestra carne, a nuestro yo. El yo quiero esto, yo quiero esto otro, yo quiero esto otro. Yo con esto que me van a dar, voy a ir a, a comprarme la, la televisión, esa grandotota que, que me hacen falta, ya tengo, 20 mil, ahorita, me vale 21 mil, ya con esto la completo, con estos mil pesos que me va a dar este. ¿Y qué va a hacer? Va a comprar algo que lo va a, hundir cada día más. Desaparecerlo de las cosas de Dios. La segunda, hermanos, que es útil, nos prepara, para identificarnos, con los que sufren. Él, hermanos, nos hace un corazón blandito, para que nosotros miremos a nuestro alrededor, y empecemos a ayudar a otros. Porque estamos, hermanos, demasiado, demasiado apagados en el yo. Yo quiero para mí esto, yo quiero para mí esto otro. Y cuando hay una necesidad en alguien, hermanos, lo ignoramos, lo dejamos a la deriva, y no atendemos ese llamado, donde Dios dice, allí es donde voy a mandar bendición, a ti, y a tu familia, cuando tú empieces, ayudar a los demás. Esto es algo, hermanos, que debemos de estar haciendo, para bien de nosotros mismos, porque, es una de las formas, que nos va a ir muy bien, y nosotros hacemos esto. El daño, hermanos, nos hace egoístas, egocéntricos, y queremos que todo, de vuelta a nuestro alrededor. Dice que nos hace egoístas, y egocéntricos, que queremos que todo, de vuelta a nuestro alrededor, que solamente nosotros, hermanos, no hay nada para más. Hay un trabajo, mira, allá muy bueno. Sí, pero yo no quiero que vayas tú a trabajar ahí, porque vas a echar todo a perder. En vez de nosotros, hermanos, decir, ¿sabes qué? Vénganse. Hay algo bueno allí, que va a haber bendición para todos. ¿No? Yo solamente, y ya. Los demás hay que se queden. Esto es, el solamente estar hablando del yo, hermanos. La tercera, nos abrimos para que otras personas, nos ayuden. Dice que, no damos, hermanos, no nos abrimos, para que otras personas, nos ayuden. Esto pasa, hermanos, cuando nosotros, estamos batallando con algo, y, nosotros, en vez de, de, pedir una ayuda, si sabemos de alguien, que sabe más que nosotros, hermanos, y nosotros decimos, no, yo mismo lo voy a arreglar. tratamos de nosotros mismos, resolver nuestros problemas a veces, hermanos, y nos salen peor. Cuando tenemos, tal vez, a alguien en nuestro alrededor, que es un poquito, más sabio que nosotros, que ha entendido un poquito más, las cosas de este mundo, y que él nos puede, dar un consejo, que nos va a ayudar, hermanos, a salir adelante. Pero, nuestro ego, nuestro yo, nuestra soberbia, hermanos, dicen, no, yo no necesito de nadie. Si yo estudié, hasta, preparatoria, hasta, la universidad fui, yo no necesito de nadie. Entonces, nosotros, hermanos, estamos fallando, porque estamos poniendo nuestra confianza, en las cosas de este mundo. Y para bien, hermanos, para dañino, dice que, nos apartamos de la ayuda, que otros nos pueden dar. Que sería muy importante, hermanos. Pero, es como les digo, muchas veces, la soberbia que nosotros traemos, esa no nos ayuda, para nada, a que nosotros, se damos, a estas ayudas. Otra, hermanos, útil, dice que estamos listos, para confiar, en Dios. ¿Estaremos listos, hermanos, para confiar en Dios? Es algo que, hermanos, como, batallamos. Porque muchas veces, no creemos. No queremos poner, toda nuestra confianza, en Dios, hermanos. Como esta, de los trabajos, es una de ellas, otra vez, hermanos, les voy a meter el trabajo, otra vez. En los trabajos, hermanos, hay hermanos, cristianos, que, les dicen, ¿sabes qué? Se va a cerrar la fábrica, donde trabajas, ya no va a haber trabajo. Desde ese momento, hermanos, entra una destrucción a su ser, se vino abajo todo. Para él no hay Dios, para él no hay nada. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Yo de aquí, sacaba para mantener a mi familia, yo de aquí, sacaba para comprar mis cosas, yo de aquí, sacaba para esto, y se mete, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me acabó el mundo, ya estoy muerto, en vida, ya hay, y hermanos, es una de las formas que nosotros vivimos en la vida cristiana. Lastimosamente, así es, hermanos. Cuando nosotros debería, en cada uno de nosotros debería de estar, es, hermanos, estoy aquí, tengo un trabajo, solamente por la misericordia de mi Dios. Y a mí no me importa si se me acaba este trabajo, Dios tiene cosas mejores, para mí, yo sé que Dios va a abrir puertas, y todo se va, se va a poner mucho mejor, porque el Dios que yo tengo es un Dios que es el dueño de todo este mundo. Y Él me va a abrir puertas mejores que esta que está cerrando. Pero, ¿lo hacemos así, hermanos? El pensamiento de nosotros no lo viene al otro lado, hermanos. Casi, casi diciendo lo que dijo esta mujer, ¿aún retienes tu integridad? Casi es, es lo que hacemos, hermanos. Que triste, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, parte de esto entra en nosotros cuando somos así. Dios quiere, hermanos, que hagamos cambios en nuestras vidas. Que realmente, hermanos, le creamos a Dios. que no importa lo que pase, hermanos. No importa lo que esté pasando en su vida. Por muy grande que sea, hermanos. Recordemos que ya hemos cambiado, hermanos. Que ya somos hijos del gran Rey. Y que Él dice que Él no nos dejará nunca. Tenemos esa esperanza, hermanos, de que Dios Él nos ha comprado con su sangre preciosa y que Él esas son sus palabras de que Él nunca nos olvidará. Él va a estar con nosotros en todo, hermanos. Pero, ¿hasta cuándo vamos a creer que realmente, hermanos, van a hacer las cosas así? ¿Sabe hasta cuándo, hermanos? Hermana. Hasta el día que nosotros pongamos a prueba y Dios y si ya Dios, hermanos, ya le ha traído pruebas de estas, de que Él ha estado allí con usted y que lo ha sacado adelante, esas son primicias de que usted siga confiando en Dios. De que usted siga adelante dándole la honra y la gloria a su Dios. Porque ya le está resolviendo un problema, le está resolviendo otro. Si ya le resolvió tres, cuatro problemas, hermanos, entonces, ¿por qué estamos dudando todavía de nuestro Dios? No debemos, hermanos, echar a la borda, a la basura, lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Por eso es momento, hermanos, de que le pedimos algo a Dios, ya Él nos resolvió nuestro problema, entonces, es cosa de seguir, hermanos, de seguir creyendo en que Dios, así como lo hizo esa vez, lo va a hacer una vez más, otra vez más, y así vamos a ir, hermanos, caminando. Pero nos falta mucho, hermanos, realmente nosotros creer en que Dios lo hace. En lo dañino, hermanos, estábamos en que estamos listos para confiar en Dios y en lo dañino está, rechazamos el hecho de que Dios puede cambiar nuestro mal en bien. No creemos, hermanos, en que Dios puede cambiarnos de bien a mal. Solamente, hermanos, con un dolor de cabeza que usted tenga. A mí me ha pasado muchas veces, hermanos, solamente con un dolor de cabeza yo he ido, me he postrado ante mi Dios y le he dicho, mi Dios, me duele mi cabeza, por favor, sana. Y, hermanos, es tanta mi fe que a los 10, 15 minutos yo ya ando haciendo otras cosas que hasta me olvidé de que yo tenía ese dolor de cabeza. pero es, hermanos, cuando nosotros realmente tenemos toda esa fe ante nuestro Dios. Otra, hermanos, dice que podemos identificarnos con Cristo en la cruz. Esto quiere decir, hermanos, que realmente nosotros hemos visto todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros allí. Todo ese sufrimiento, hermanos, que Él hizo en la cruz. Nosotros, hermanos, somos identificados por medio de Él. Ese dolor, hermanos, fue para que nosotros, hermanos, tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice la palabra de Dios. Pero en lo dañino dice que acusamos a Dios de ser injusto porque a mí. muchas veces, hermanos, vamos a pasar tal vez ante nuestro Dios diciéndole ¿por qué a mí? Pero ¿por qué tenía que ser yo? Si allí en la iglesia hay como treinta hermanos, ¿por qué no a uno de ellos? así somos, hermanos, así somos. No, no, no escogemos ni tan siquiera a uno de allá del mundo, ¿por qué no a esa gente que anda allá? No, no, agarramos a uno de nuestros hermanos diéndole ¿por qué a mí? ¿por qué no a Julano de Tal allí de la iglesia? No tenemos, hermanos, que nosotros hacer eso. Hay tristeza, hermanos, en nuestras vidas como ahorita yo estoy con mis hermanos allá en Los Ángeles, hermanos, están sufriendo mucho ahorita en estos momentos, hay sufrimiento, tristeza, porque ellos, hermanos, han perdido a un hijo. Pero yo le aseguro, hermanos, que mi hermano Carlos y nuestra hermana Andrea, ellos no están, hermanos, ahorita diciendo ¿por qué Dios tuvo que ser mi hijo? ¿por qué esto y por qué esto otro? Ellos ahorita no están diciendo eso, hermanos, ellos lo que están diciendo Dios dio, Dios quitó. Y esto es, hermanos, realmente lo que nos debe de hablar Dios a cada uno de nosotros que estemos preparados, hermanos, para el día de mañana reaccionar de una forma agradable a nuestro Dios. El no acusar a nuestro Dios por las cosas que nos están pasando. Va a haber sufrimiento, va a haber cosas así, hermanos, como a ellos les está pasando en este momento. Yo, yo para mí, hermanos, yo digo, si hubiera sido yo, me estuviera muriendo ahorita. pero lastimosamente, hermanos, y por nuestro Dios pasaron las cosas así que les tocó a ellos. Está adorando mucho por ellos, le he estado pidiendo a Dios para que Dios traiga paz a ellos, hermanos, porque este joven, pues, yo pienso que tenía tal vez sus 35, 40 años y estaba joven, hermanos, con sus niños chiquitos y uno venía en camino y es duro, es duro, hermanos, para ellos, pero ellos no van a estar pensando en eso, hermanos, en que reclamándole a Dios, ¿por qué tengo que ser yo? No tenemos que reclamar, hermanos, nuestro Dios hace las cosas así y así tenemos que aceptarlas, así como, como exactamente, hermanos, como dice Job, dice, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí, Dios, en la enseñanza esta que tenemos, hermanos, nos enseña algo muy grande, que realmente, hermanos, debemos nosotros de estar preparados para el día de mañana, que puedan venir cosas como esta, que vamos a perder a nuestro hijo, nuestros hijos nos puedan perder a nosotros, que tal vez también va a haber un fuerte dolor para ellos y puedan pasar muchas cosas como estas, hermanos, a nuestro alrededor, pero tenemos que estar preparados, hermanos, para que el día de mañana no le estemos echando la culpa a nuestro Dios, porque él no tiene nada que ver en esto, hermanos, pero nosotros somos muy buenos para, no luego, tener a alguien a quien echarle la culpa, para juzgar, para nosotros hacer nuestra, ¿cómo se dice? culpabilidad. Entonces, esto, hermanos, tiene que ayudarnos, dice que acusamos a Dios de ser injusto, ¿por qué? A mí. La última, hermanos, dice, nos sensibilizamos, esto es para útil, nos sensibilizamos por la cantidad de sufrimientos del mundo. Tomamos control, hermanos, nosotros, del sufrimiento que está pasando a nuestro alrededor. Nos da lástima, hermanos. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver con las humillaciones que a veces nosotros les hacemos a las gentes de allá afuera. Porque muchas veces, hermanos, no nos conformamos con no solamente no dar, sino que hasta gritamos, ¿por qué no te pones a trabajar? Mira los años que tienes y esto y lo otro. Todavía nos vieran los más bonitos, hermanos, si nos caeran la boca y nomás dijeran, no quiero ayudarte y ya. O no traigo. Pero allí es donde Dios también quiere vernos a nosotros. Una de las, muchas de nosotros es de que, sí, si te doy cinco pesos, ya te los quieres para ir a comprarte tu droga y drogarte y andar haciendo maldad. ¿Con cinco pesos qué va a andar comprando? Hermanos, dele uno de 500 para que vaya y compre una buena cocaína. Nada por cinco pesos nos estamos ahogando en un mundo. Eh, con cinco pesos ya te vas a ir a drogar y esto y otro y echamos una de acá. Nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros para andar ofendiendo a la gente? Mejor decir, no, no te quiero dar nada, callarnos y seguir hacia adelante en nuestro camino, pero no maldecirnos a nosotros mismos. Eso sería lo mejor, hermanos, en nosotros. Pero lo de nosotros está en el dar, hermanos, en el nosotros sacar de nuestra bolsa lo que nosotros ponga en nuestro corazón y decirle a esa persona que está ahí, yo no sé para qué lo quieras, pero mi corazón, Dios me ha dicho que yo tengo que darte algo y aquí está. Tómalo, haz con él lo que tú quieras. Ese es el trabajo de nosotros, no de andar investigando y haciendo ese tipo de cosas. El ayudar a la gente de allá, entonces esto, hermanos, es lo que debemos de hacer. Dice que nos sensibilizamos por la cantidad de sufrimiento del mundo. Estamos atentos, hermanos, de que hay mucho sufrimiento allí afuera y nosotros estamos conscientes, pero realmente tenemos que poner un poquito de nosotros también allí. y eso lo podemos hacer, hermanos, por medio de hablarle a la gente de Cristo, de predicar el Evangelio para que ellos también sean sanados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para daño, hermanos, rehusamos estar abiertos a cualquier cambio en nuestra vida. es de lo que les hablaba, que no cedemos. No estamos atentos, hermanos, a que alguien nos llame la atención. Nosotros a veces somos los únicos, hermanos. Nosotros somos el yo y en mí, en mi vida no se tiene nadie en que andar metiendo porque yo soy quien soy y ¿sabes qué? A mí no me vengas a hablar de nada. No me vengas a decir esto, no me vengas a decir esto otro porque yo todo lo sé. Entonces, hermanos, cuando nosotros cedemos a esto, hermanos, estamos abriendo una puerta más para nosotros seguir creciendo cada día más en los caminos de Dios. Pero realmente, hermanos, es lo que yo les decía, que hay mucha soberbia en nosotros y todavía nos falta sacar mucho de esto. Nos falta mucho, hermanos, realmente. El sufrimiento, hermanos, créanme lo que todo esto tiene que ver mucho con la fe y esto trata con la fe también, hermanos. Vamos a ver un versículo allí, hermanos, en primera de Corintios 15. Vamos a leer el 1 y el 2. dice la palabra de Dios, hermanos, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Allí, hermanos, este, nos está dando una enseñanza de quiénes, quiénes somos nosotros, de realmente quiénes somos. O sea, que esto, hermanos, nos está ayudando para que nosotros destruyamos esa fe falsa que tenemos en nosotros. porque dice que además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, que alguien vino, hermanos, nos habló de Cristo Jesús y recibimos a Cristo, pero de lo que trata de decirnos, hermanos, es que si realmente usted y yo estamos reflejando lo que recibimos. Si realmente recibimos a Cristo Jesús, si realmente eso se está reflejando a los que están a nuestro alrededor. Si alguien está diciendo realmente este hermano ya cambió. dice, por lo cual, dice, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, recuerde esto, sois salvos. Si no creíste en vano, hermano. lastimosamente, hermanos, les quiero decir algo muy triste, pero las iglesias, hay iglesias donde hay 500, 600 personas, hermanos, no lo van a creer, pero así va a ser. ¿Saben cuántos salvos hay en esa iglesia? 50 o 70 personas. El resto, hermanos, no son salvos. Y tristemente así es. ¿Por qué se dice así, hermanos? Porque no, no, no hay un Cristo Jesús en la persona. De, de, todos los otros cientos, hermanos, que no son salvos en esas iglesias, esos andan haciendo lo que el mundo hace. Andan engañando a sus esposas, andan transeando, andan hasta vendiendo droga, andan haciendo una barbaridad de cosas, hermanos, más, Jesucristo no se mira en ellos. Tristemente, así es, hermanos, y toda esa gente está confiando en que ellos son salvos, de que vamos a ir al cielo con nuestro Dios, solamente porque un día, hermanos, alguien se acercó a predicar el evangelio, y ellos con tal de que ya, vete, 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 si dime, 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 qué es lo que tengo que hacer, si acepto a Cristo, a tu Cristo, si lo acepto, él es mi salvador, ok, muchas gracias. Y todavía el que anda repartiendo el evangelio, le dice, hermano, tú eres ya salvo, ok, ok, ya, gracias, gracias, pero ya, vete. Y a veces nosotros, muchos de nosotros salimos orgullosos, gracias Dios, porque ya recibió a Cristo en su corazón, y al ratito allá le van a andar poniendo los cuernos a la mujer. Qué triste, hermanos, es lo que pasa a nuestro alrededor, cuando nosotros realmente, hermanos, yo muchas veces, hermanos, he predicado la palabra de Dios, y a veces por vergüenza, ni he dicho, sabe que tal persona recibió a Cristo, porque yo sé que no la recibió, he andado muchas veces, hermanos, predicando la palabra de Dios, y yo, el Espíritu me dice, ¿cuándo realmente alguien recibió a Cristo de todo corazón? ¿Y cuándo fue solamente hipocresía? Y cuando yo miro, hermanos, que lo que hicieron, esa promesa de fe, que hicieron, que fue pura hipocresía, yo no lo pongo en la lista de Dios, de que fue salvo, ni lo digo, porque si el Espíritu me está diciendo que no, es que no. Entonces, hermanos, hay confusión en todo esto. Dice que destruye la fe falsa, como nos dice aquí en Corintios. Vamos a tener otro versículo ahí, hermanos, en Hebreos. Hebreos 11, 1, dice que nos lleva a lo básico de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, hermanos, la fe en la que nosotros debemos de estar centrados. no miro a mi Dios, no, no miro a Cristo, pero por fe yo sé que Él está aquí conmigo. no voy a codiciar a la mujer porque yo sé que Cristo está mirando igual como yo estoy mirando. No voy a hacer esto que sé que a Dios no le agrada. Entonces, ahí está algo, hermanos, que nos dice que nos lleva a lo básico de la fe, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También tenemos otro ahí donde nos dice que la fe se acompaña del gozo. Y vamos a mirar a otro versículo allí en Santiago 1 capítulo 1, el 2 y el 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Guau, hermanos, cómo nos hace falta esto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y eso es, hermanos, lo que nos pasa mucho de nosotros, que no tenemos paciencia. Queremos todo así, rápido, rápido. Ya lo quiero, ya lo quiero. y es cuando, hermanos, hacemos las cosas así, nos empiezan a salir todas las cosas malas. Consideraciones sobre el sufrimiento. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar oraciones auténticas. ya vamos a terminar, hermanos, no se desesperen, ok, ya falta poquito. También nos dice, durante el sufrimiento aprendemos cosas de Dios que no aprenderíamos de otra manera. Hay muchas formas, hermanos, cuando el sufrimiento llega a nosotros, es porque a veces Dios quiere que haya cambios en nosotros. Cuando, como cuando se anda rasgando los vestidos para ir a dar el pago a Coppel, Dios le dice que recapacite, hey, alivianate, cree más en mí, y ya no vas a tener este dolorazo de cabeza en que tienes que andar allá cada ratito pagándole el triple a otros. O sea, que hermanos, Dios nos enseña, dice que el sufrimiento del sufrimiento aprendemos cosas de Dios que no aprenderíamos de otra manera. Conclusión, hermanos, debemos dejar de ver al sufrimiento como una maldición y comenzar a verlo como una oportunidad, como algo que nos permita comprender la labor redentora de Jesús. Nótese que el sufrimiento no nos redime, pero sí no caigamos en la trampa de sentir que merecemos algo después de él mismo, sino que trae nuestra atención hacia lo que verdaderamente vale. Así que, por extraño que parezca, demos gracias a Dios por el sufrimiento. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando haya sufrimiento en su vida, hermanos, entienda que es porque Dios quiere que haya cambios en su vida. No todo el tiempo, hermanos, vamos a estar ganando nosotros. Hay cosas que Dios las permite y así son, pero hay cosas, hermanos, que Dios no las manda para que realmente entendamos que no somos nada. somos solamente hechura de nuestro Dios, hermanos, que él en su misericordia un día dijo, yo quiero que tú vengas a este mundo y vivas en él. Pero lastimosamente el pecado, hermanos, nos desvió y caímos en las garras del enemigo. pero gloria a Dios porque ahorita, hermanos, ya hemos sido cambiados. Ahora lo que trata de cada uno de nosotros es reflexionar en qué estamos fallando, por qué estamos haciendo cosas indebidas que a Dios no le agrada. Tenemos que autoanalizarnos nosotros mismos, hermanos, y entender que nuestro Dios no es un juego. Nuestro Dios es verdadero, hermanos, y de él no nos vamos a burlar. Él, hermanos, está listo para ayudarnos en cualquier cosa que nosotros necesitamos, por muy difícil que sea para nosotros, para él no es nada, para él es fácil, pero está en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que queremos de una vida cristiana? Mediocrismo o queremos seguir creciendo cada día más y más en sus caminos? Eso depende de cada uno de nosotros, hermanos. Analicémonos cada uno de nosotros y entendamos, hermanos, si estamos mal, arreglemos donde estamos mal. y si queremos seguir viviendo así una vida como la hemos estado viviendo, así sigamos, pero resultados de nuestro Dios no va a haber, eso sí se lo aseguro. Si quiere ver resultados de nuestro Dios, hermanos, dele la honra y la gloria a él y viva para él. cambiemos de la forma de ser que somos, cambiemos de la forma de como hemos estado viviendo una vida triste, una vida del yo, en todo queremos nosotros estar al frente primeramente que nuestro Dios. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios y después que lo que venga que sea por añadidura pero que venga de nuestro Dios y no de este mundo. Vamos a orar amado y bendito Dios le damos gracias Señor, gracias mi Dios por enseñarnos Padre de una forma como podemos agradarle a usted. Enséñenos mi Dios a separarnos del mundo mi Dios y entendemos Padre que el sufrimiento ahí va a estar. Su propio Hijo nuestro Señor Jesucristo lo sufrió mi Dios. Estos grandes siervos mi Dios que podemos ver como sufrieron también mi Dios y así sabemos que vamos a estar sufriendo nosotros mi Dios pero usted lo que quiere mi Dios de cada uno de nosotros que entendamos que el entregarnos a usted es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Gracias le damos mi Dios gracias por mis hermanos que han escuchado el mensaje bendiga a los hermanos que nos han visto por las redes sociales mi Dios y síganos bendiciendo siga hablando a nuestros corazones y que podamos mi Dios entender cada día su mensaje que es para bien de cada uno mi Dios le damos las gracias Señor en Cristo Jesús Amén Amén